El relicario de Filotea se complace en presentarles el siguiente audiolibro. San Francisco de Sales nació el 22 de agosto del año 1567, en Ginebra, y murió en el año 1622. Y el audiolibro comienza así. Episodio número 1 De la necesidad de la oración La oración pone nuestro entendimiento en la claridad y luz divina, y expone nuestra voluntad al calor del amor celeste. No hay cosa que limpie tanto nuestro entendimiento de sus ignorancias, y nuestra voluntad de sus depravadas aficiones. Es el agua de bendición que con su rocío hace reverdecer y florecer las plantas de nuestros buenos deseos. Lava nuestra alma de sus imperfecciones, y mata al corazón la sed de sus pasiones. Más, sobre todo te aconsejo, la mental y cordial, y particularmente la que se hace a la vida y muerte de nuestro Señor. Mirándole a menudo, por medio de la meditación, toda su alma se llenará de él. Aprenderás de su doctrina, y formarás tus acciones al modelo de las suyas. Y pues es la luz del mundo, en él, con él y por él, hemos de recibir gracia y luz. Es el árbol del deseo, a cuya sombra nos debemos alentar y refrescar. Es la viva fuente de Jacob, donde hemos de lavar todas nuestras manchas. En fin, los niños, a puro oír a las madres y gorjear con ellas, aprenden a hablar su lengua. Así, nosotros, morando con nuestro Salvador por la meditación, y observando sus palabras, sus acciones y sus aficiones, aprendemos mediante de su gracia, a hablar, querer y hacer como él. Esto es bien, consideres, filotea. Y créeme, que no podremos ir a Dios Padre, sino por esta puerta, porque de la misma manera que la luna de un espejo no podría detener nuestra vista, si no estuviese por detrás, cubierta de estaño o plomo. Así también la divinidad no podría ser bien contemplada de nosotros en este mundo inferior, si no estuviera junta a la sagrada humanidad del Salvador. Cuya vida y muerte son el objeto más proporcionado, saludable, regalado y provechoso de cuantos podemos escoger para nuestra meditación ordinaria. No en balde se llama el Salvador, pan bajado del cielo, porque así como el pan se ha de comer con todas suertes de viandas, así el Salvador debe ser meditado, considerado y requerido en todas nuestras oraciones y acciones. Su vida y muerte está dispuesta y distribuida en diversos puntos, para mejor servir a la meditación, por diversos autores. De los que te aconsejo que uses son San Buenaventura, Belintano, Bruno, Capela, Granada, Puente. Emplea cada día en la oración mental una hora antes de comer, si pudieres, y esto luego que te levantes, porque entonces tendrás el espíritu menos embarazado y con más sosiego, por seguir el reposo de la noche. No emplees tampoco más de una hora, si tu padre espiritual expresamente no te lo mandare. Si puedes hacer este ejercicio en la iglesia y hayas en ella bastante sosiego, te será una cosa fácil y cómoda, porque ni padre, ni madre, ni mujer, ni marido, ni otro alguno te podrá, con justa razón, estorbar el quedarte una hora en el templo de Dios. Y estando a la sugestión de alguno, por ventura no podrás en tu casa alcanzar esta hora libre. Comienza toda suerte de oración, sea mental, sea vocal, por la presencia de Dios, y ten esta regla por sin excepción, y verás en poco tiempo cuán provechosa vendrá a serte. Si me crees, dirás tu Padre nuestro, tu Ave María y el credo, en latín, pero entendiendo las palabras que contienen en tu vulgar. Porque diciéndolas en la lengua común de la iglesia, puedes también saborear y gustar del sentido admirable y regalado de estas santas oraciones, las cuales se han de decir fijando profundamente tu pensamiento y excitando tu afición al sentido de ellas, no dándote de ninguna manera prisa por decir muchas, sino procurando que las que dijeres sean de corazón, porque un solo paternoster dicho con sentimiento vale más que muchos dichos a prisa y no sentidos. El rosario es una muy útil manera de rezar, sabiéndole decir como conviene, y para esto tendrás algún librillo de los que enseñan a rezarle. También es bueno el decir las letanías de nuestro Señor, de Nuestra Señora y de los santos, y todas las otras oraciones vocales que están en el manual de horas aprobadas. Y esto se entiende con condición que, si gozas el don de la oración mental, le guardes siempre el principal. Y esto de suerte, que si después de ella, o por los muchos negocios, o por alguna otra razón, no puedes usar de la oración vocal, no por eso tomes cuidado, contentándote con decir simplemente, antes o después de la meditación, la oración dominical, la salutación angélica, y el símbolo de los apóstoles. Si haciendo la oración vocal, sientes tu corazón arrebatado, o convidado a la oración interior o mental, no huyas el entrar en ella, sino antes procura que tu espíritu ejecute lo que en esta parte desea, y no se te dé nada de no haber acabado las oraciones vocales que habías propuesto, porque la mental que en su lugar harás es más agradable a Dios y más útil a tu alma. Pero entiéndese, haciendo excepción del oficio eclesiástico cuando hay obligación de decirle, porque en este caso, antes se ha de cumplir con lo preciso. Si sucediese pasárse-te toda la mañana sin este ejercicio sagrado de la mental oración, o por los muchos negocios, o por otra causa, procurando cuando te sea posible no ocupar este tiempo en otra cosa, procurarás reparar esta falta después de comer en alguna hora, la más apartada de la comida, porque haciendo esto, después de ella, antes que la digestión esté muy adelantada, te sobrevendrá alguna debilidad, la cual interesaría tu salud. Y si en todo el día no pudieres hacer este ejercicio, repararás esta pérdida multiplicando las oraciones ordinarias, y leyendo en algún libro de devoción con alguna penitencia que supla esta falta. Y con esto resuelve el enmendarte el día siguiente, y continuar tu ejercicio de voto. Continuará. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,